Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos la conferencia de prensa de Matías de Ituro. Primera pregunta es de Nicolás Ramírez, ESPN Chile. En Champions post pandemia se vio que los equipos que llegaron con un poco más de descanso lograron imponer un ritmo más intenso y sostenido. Gremio llega con 16 partidos y no un buen presente. ¿Sienten que podría repetirse el mismo escenario en Sudamericana? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que independientemente de cómo llegue el rival y la cantidad de partidos que haya jugado y nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro juego, por poder seguir creciendo en nuestro modelo de juego, por poder plasmarlo dentro del campo, llegar al miércoles de la mejor manera y poder conseguir un triunfo en casa. Después, eso se verá, si tener más o menos partidos es favorable para uno o para otro equipo. Juan Vera, Radio ADN, pregunta, ¿qué tanto afecta la diferencia de partidos jugados con la que llega la UCI y Gremio para este duelo? Bueno, como dije un poco recién, creo que si bien obviamente no hubiese gustado jugar a algún otro amistoso antes de comenzar el torneo, pero estas seguidillas de partidos nos han venido muy bien. Yo creo que no debería afectar en cuanto al rendimiento del juego. Creo que estamos preparados para afrontar este partido. Hicimos un gran trabajo durante todo este tiempo, tanto en lo conceptual como lo que plasmamos dentro del campo de juego, en los entrenamientos y en los partidos. Creo que llegamos de muy buena forma y tenemos que preocuparnos un poco más por nosotros, sabiendo que tenemos un rival de jerarquía adelante. Marco Escobar, DirecTV Sports. Teniendo en cuenta que no han ganado en casa por la Copa, ¿cómo debe el UCI enfrentar a Gremio en San Carlos? ¿La cancha influirá contra la visita porque no es amplia como la de ellos, algo que podría acomodar el juego del UCI y no a los brasileños? Bueno, la verdad que nosotros, nuestra forma de juego es proponer desde la salida con el balón, un ataque posicional, intentar lastimando al rival. Entonces conocemos muy bien nuestro estadio. Sabemos que no ganamos el primer partido local contra América, pero creo que merecimos más. Y bueno, ahora contra Gremio es totalmente diferente. Pasó mucho tiempo de eso. Creo que conceptualmente estamos preparados para afrontar de mejor manera este partido y ojalá que lo podamos, como dije antes, plasmar dentro del campo de juego para volver a hacernos fuerte local, de manera internacionalmente y así, ganando este partido, poder aspirar a lo que todos queremos para lo que es esta Copa Libertadores. Patricio Cabello, Radio Bio Bio pregunta, ¿el rendimiento alcanzado en el torneo local se puede hacer extensivo en la Copa Libertadores, tomando en cuenta el calibre del rival? ¿Gremio o los pocos partidos pueden pesar en la arena internacional? Bueno, esperemos que sí, que podamos plasmar lo que venimos haciendo, esta seguidilla de tres victorias consecutivas a nivel local y de constante mejora de lo que es nuestro sistema de juego. Ojalá podamos plasmarla mañana en cancha contra Gremio, de local. Poder seguir mejorando en eso y poder hacer un gran partido para nosotros es muy importante y como dije antes, la seguidilla o los pocos partidos que tengamos nosotros, la cantidad que tengan ellos. Creo que dentro de la cancha somos once contra once, ellos vienen también de jugar partidos seguidos, nosotros también hemos jugado tres partidos seguidos en una semana, así que vamos a llegar los dos de la misma manera y entraremos once contra once y ahí intentaremos nosotros hacer nuestro trabajo. Mario Palominos, Frecuencia Cruzada. Dentro del trabajo que viene realizando Gremio hace varios partidos, ¿han tenido la posibilidad de analizar su juego post-pandemia y qué te ha parecido? Sí, bueno, obviamente que hemos analizado el juego de Gremio, sabemos de la jerarquía que tienen individualmente y cómo trabajan en cuanto a la presión, en cuanto a la pelota, sabemos que los equipos brasileros generalmente si le das espacio individualmente te pueden marcar diferencia, entonces bueno, el profe nos ha brindado cierta información y de cómo tenemos que afrontar este partido, así que esperemos poder llevarla al campo de juego. Siempre digo que sabiendo quién tenemos enfrente y los cuidados que tenemos que tener, es más importante preocuparse por uno y el trabajo que va a realizar uno proponiendo desde el primer momento. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. En caso de no sumar de a tres, ¿cómo ve el escenario de Universidad Católica en el grupo? Bueno, la verdad que no estoy pensando en no sumar de a tres. Claramente para nosotros el partido de mañana es muy importante, necesitamos sumar de a tres puntos para poder volver a meternos en la pelea en el grupo y llegaron nuestras aspiraciones. Así que hoy mi pensamiento es ese, ¿no? Que mañana tenemos que ganar en casa. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué lecciones sacaron del partido con Gremio el año pasado para enfrentarlo en esta Copa Libertadores? Bueno, creo que son dos equipos diferentes. El Gremio del año pasado al que puede venir mañana acá en San Carlos con diferentes jugadores, desde el arquero hasta la delantera y se repiten pocos. Así que, nada, hoy creo que es un partido totalmente diferente, va a ser un partido nuevo y cada detalle puede influenciar en el campo de juego. Así que estaremos atentos a todos esos detalles para poder aprovechar nuestra localía y, como dije antes, la aspiración y la ilusión de todo de conseguir los tres puntos. Gonzalo Hermosilla, Actividad Deportiva. Por los tres partidos que ha ganado Católica de forma seguida por el torneo nacional, ¿es un envío anímico para enfrentar a Gremio, sobre todo ahora en condición de local? Sí, claramente que es muy importante para nosotros anímicamente venir de esta seguidilla de tres victorias, vernos posicionados en la tabla del torneo como únicos líderes y, claro, que para nosotros eso son todas sensaciones muy positivas, emocionalmente nos colocan muy bien. Pero bueno, mañana es un partido diferente, con un contexto totalmente diferente, por otro campeonato y, bueno, esperemos que todo este entusiasmo y esta buena energía que tenemos por los partidos que hemos jugado del torneo local, podamos llevarlo a cabo en la Copa y podamos conseguir los tres puntos. Felipe Holguín, Radio Portales. Con la seguidilla de partidos que han tenido, ¿creen que les pasará la cuenta al plantel en lo físico? Bueno, esperemos que no, porque trabajamos muy bien durante todo este tiempo que nos tocó trabajar en casa. Los chicos se nota que han hecho un esfuerzo muy grande para hacer todo lo que el profe, todo lo que el cuerpo técnico nos pedía y eso se notó porque creo que físicamente estos partidos hemos estado muy bien y si bien obviamente hay un cansancio por una seguidilla de partidos, pero a la hora de enfrentar un partido Copa Libertador y contra Gremio creo que creo que todo eso queda a un costado, que las ganas que tenemos de poder ganar este partido son muy grandes, así que esperemos que no nos pueda influenciar en el partido. Última pregunta, Álvaro Alfaro en Cancha. Pese a que Luce ha tenido un gran rendimiento en el plano local en los últimos años, no ha podido plasmar esas actuaciones en nivel internacional. ¿Considera que el plantel tiene una deuda con la gente? Bueno, nosotros estamos con muchas ganas de que a nivel internacional podamos conseguir los resultados y los objetivos que nos trazamos. Si tenemos una deuda con nosotros mismos de no poder conseguir eso, los objetivos. Pero bueno, trabajaremos, nos esforzaremos para eso, creo que todavía tenemos muchísimas chances en el grupo que nos tocó para poder aspirar a lo que nosotros queremos. Y bueno, ojalá lo podamos conseguir. Así que creo que esa deuda con nosotros mismos es muy grande y ojalá la podamos sacar. Ojalá la podamos sacar. Concluimos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Concluimos la conferencia de prensa. Concluimos la conferencia de prensa. No. Gracias.